El incremento a la tarifa del transporte urbano que se anunció este martes es exclusivamente para Hermosillo y surtir efecto a partir del 1 de agosto en las unidades que cumplan con las especificaciones de calidad que marca la Dirección General del Transporte declaró Oscar Hinojosa Aguilar. El directivo de una de las empresas que prestan el servicio en Cajeme mencionó también que será en su momento y una vez que se reúne el Consejo Consultivo en Ciudad Obregón cuando se defina la nueva tarifa. Efectivamente, yo creo que ayer la reunión que tuvo el Consejo Consultivo es para analizar los derroteros de calidad de servicio que requiere la ciudad. En base a eso el Consejo Consultivo hace su análisis de costos y determina una tarifa que fue la de 8, 50 y 10 pesos, pero esto es aplicable a la ciudad de Hermosillo. Nosotros tenemos la confianza que posterior a esta reunión, no sé cuándo lo vayan a fijar el Consejo, analicen los derroteros de servicios que requiere la ciudad de Cajeme o el municipio de Cajeme más bien y en base a eso se determina una nueva tarifa. También mencionó que una vez que se ha analizado el caso de Cajeme, no necesariamente pudiera fijarse la misma tarifa que se puso en Hermosillo. Así es, definitivamente, ese es el punto. Aquí yo creo que el Consejo tendrá, te repito, es analizar los derroteros de servicio que quiere la DGT para este municipio. En base a eso se analizan, se vean al campo de operación y analizan miles de elementos, miles de variables que va a analizar el Consejo y en base a eso va a determinar qué valores le corresponden de tarifa a la ciudad, al municipio de Cajeme. Oscar Hinojosa recordó que la tarifa actual está vigente desde hace cuatro años y que los insumos de operación, como es el caso del combustible, se incrementaron en una proporción mensual hasta el inicio del presente año. Con edición de Francisco Ortega para las Noticias, Marco Antonio Palma.